Ahora yo solo quiero dar las gracias a todas las personas que han apoyado mi candidatura, a todas las personas que son compromisarios en este Congreso y a todos los militantes del Partido Popular. Para mí esto es un honor, es un honor porque llevo en este partido toda mi vida y le he dedicado una parte sustancial de la misma a trabajar en beneficio del Partido Popular porque creo que sus ideas son las mejores para España. Por eso lo hago. Empecé muy joven, mi primera actividad en este partido fue pegar carteles, algo que compatibilizaba con hacer oposiciones, salía a las 10 de la noche, pegaba carteles y después fui militante de base del Partido Popular, empecé a ir a los mítines, eran los tiempos de la transición, más adelante fui presidente de la Junta Local de Pontevedra, éramos cinco en aquel momento, todos teníamos cargo y poco más tarde el partido empezó a ampliar su base, ya hubo más gente que creyó en nosotros y fui presidente también de la Junta Provincial del Partido, después secretario general en Galicia y ya me vine aquí. Para mí ha sido algo enormemente grato esto, primero porque trabajaba y trabajo en algo en lo que creo, porque había muchos retos, el más importante era que en España las cosas cada vez fueran mejor, porque conocía a mucha gente en mi partido y también fuera de mi partido y porque tuve la oportunidad, como dije en el discurso que pronuncié esta tarde en el plenario, de recorrer España. He ido a todas las provincias, a todas las capitales de provincia, he ido a todas las islas y he ido a muchísimos municipios, grandes y pequeños, no a todos porque como saben hay más de 8.000 municipios en España. Pero bueno, para mí todo eso desde el punto de vista personal ha sido muy reconfortante, pero sobre todo desde el punto de vista político el estar en una organización que al fin y a la postre, con sus errores que los hemos tenido, pues hemos colaborado con nuestros aciertos también a que España haya mejorado y mucho desde que volvió la democracia a nuestro país allá por 1977 cuando fueron las primeras elecciones. y mucho desde el punto de vista personal. Y mucho desde el punto de vista personal.